La idea es abrir un espacio de diálogo, de debate, entre la academia y el quehacer de la comunicación dentro de las organizaciones sociales. Aquí están presentes algunos de los compañeros con los que hemos trabajado en ese proceso y hemos también promovido los encuentros. Justamente estos tres años, ventajosamente se ha logrado hacer a nivel nacional gracias al apoyo también de las otras organizaciones. En este mundo en donde estamos en un debate de las ideas, en un debate de miradas y de concepciones de la vida, de la sociedad y del mundo, la comunicación juega un papel y un rol fundamental y mucho más las organizaciones sociales que tienen mucho que decir. Por suerte hoy estamos, usamos también ya las redes sociales, creo que durante los últimos cuatro, tres o cuatro años empezamos también a usar ese medio. Nos vamos medio acomodando a lo que pasa, ¿no? Tienen que tener la decisión las organizaciones, las comunidades, ¿no es cierto?, las que permitan visibilizar cuáles son las condiciones reales internas que enfrentan cada comunidad, cada organización. Los comunicadores y comunicadoras han sido parte de un proceso de tres años de capacitaciones en territorio. Importa, ¿no es cierto?, que nosotros formemos estudiantes, los estudiantes que están aquí tejiendo saberes, aprendizajes, importa que sepan, que se informen, que comuniquen estos hechos. El hecho de que nuestra comunicación sea diversa, que tengamos otras formas de comunicarnos, otras formas de relacionarnos, la misma comunidad, nuestra misma existencia como seres de una comunidad, determinan otras dinámicas de diálogo. Y precisamente la comunicación comunitaria visibiliza esas otras formas de dialogar y esos otros actores, esos otros sujetos y sujetas que estamos hablando y que estamos construyendo también en la sociedad. Es importante que estos espacios permitan ver nuestras debilidades, pero también reconocer muchas fortalezas que tenemos. Lo importante es que tenemos sectores jóvenes, organizaciones que estamos interesados en buscar la unidad, en la diversidad.